Fíjate qué contradicción de las izquierdas, ¿no? Llegó siendo boicoteado y desterrado de la vida política por ser antimenemista, anticabalista, anticabalo, ¿no? Por ser anticabalo, por ser antimenem y por ser antimacri. O sea, lo que me destierra a mí de la vida política es que los que defendieron que vuelva todo eso, estuvieron todo el tiempo boicoteándome para que vuelva todo eso. Y todo ejercido a través de un relato que es el supuesto feminismo. Pero el supuesto feminismo mató a varias minas vinculadas a esta acción de corrupción y algunas, en casos muy puntuales, tuvieron relación directa conmigo. En el marco de las enormes contradicciones y las extensas vejaciones intelectuales cometidas por estos infames, lo que se omite y lo que se oculta también es el dineral que han robado y que han cobrado como coima para poder ejercer... Gracias.